El Instituto de Orientación y de Protección Santo Ángel atiende a menores de edad que han sido tractores en el marco de responsabilidad penal en el departamento de Nariño y Putumayo. A través de procesos de reeducación, ha brindado acompañamiento a los jóvenes hace 47 años. Poeta Jutzburg, bajo la premisa de la chispa del cambio, respaldado por Microsoft, Trotsford de Américas, la Organización de los Estados Americanos y Parques of Pasto, inicia procesos de formación a partir de la iniciativa conjunta por generar espacios de aprendizaje que brinden herramientas para la competitividad laboral, aportando a la construcción del tejido social desde el fortalecimiento de la industria del conocimiento. Bienvenidos a una historia donde su voz nos comparte el optimismo frente a nuevos retos, donde mañana se construye hoy. La idea del trabajo con el Santo Ángel primero fue lanzarles un curso de fotografía básico. Se hizo como una especie de micro exposición con las fotografías que ellos tomaron, donde ellos las editaban o las tomaban de acuerdo a esa percepción de vida. Yo estoy aquí porque cometí un error en la vida y tengo que asumirlo. Quiero seguir estudiando si se me da porque tengo un niño afuera o si no tengo que trabajar por él. Decirle que lo amo y que diera todo por estar ahorita con él, estar al lado de él y que él me enseñe lo que va a aprender para su vida. Que yo también soy un hombre echado para adelante y quiero salir adelante y lo voy a hacer y lo voy a lograr. No quiero ser tanto un papá sino un referente. Darle un buen ejemplo, un hombre trabajador y que sepa luchar por las cosas. Mi familia compone mi mamá y mi padrastro, mis hermanos que viven conmigo, mi madre trabaja para sustentarnos. Se realizó una práctica y el resultado de esa práctica se la vio hoy. Con 18 muy buenas fotos que fueron el orgullo. Un buen fotógrafo tiene que esperar el momento preciso y ser paciente. Si uno es paciente, puede llegar a tomarse una buena foto. Me ayudó a ver la vida de otro punto de vista, no solo verlo de esa manera, sino que enfocarse en otras cosas, saber que la vida es más allá de lo que uno quiere ver. Puede ser una salida de pronto nosotros aprendiendo bien esto, podemos llegar a ser nuestra profesión. No, pues a mí la calle me ha pegado duro porque yo soy consumidor de bazuco y me llevo a verme mal. De pronto, hasta de pronto a coger la indigencia. No, pues mi sueño también es ser cantante, de rato. Yo nací un bebé de más ordenación desde febrero, la muerte viene a buscarme para ser mes un prisionero, un acantro con el suelo, entre pánico y el miedo, se forma y corre, corre que bien delgado en el suelo. Agradecerles a ustedes por darnos esas oportunidades a nosotros, que a veces la gente no entiende que ustedes quieren ayudarnos. Ojalá sepamos a aprovechar esto para nuestras vidas.